Un amigo se comunicó conmigo también y me dijo que quería ayudarle con algo. Carmen, Carmen, venga. Ah, pues mamá agarró, ¿eh? Sí, yo creo que sí. No quiere la Carmen, creo yo. Entonces me dijo que le entregara esto a Carmen. Él se llama Cristian. Yo creo que ya le escribió a usted. Sí, él me había escrito a mí y me dijo con papi fe. Entonces aquí le manda 100 dólares. Entonces en realidad lo había mandado para que le comprara otra cosa. Pero me dijo, bueno, empezamos a hablar del tema de la casa. Entonces me dijo que le servirían más en lo de la casa. Entonces optamos porque mejor. Va a servir para la casa, cabal. Desde mejor. Porque él quería que le comprara un camión. Pero bajaba un carro, pero dirigió. Rosa me quería andar por bonita. No, 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 no. Esta bicha es bien chistosa por rato. No, entonces ya está de parte de usted. Y gracias ahí por la confianza también a Cristian. Cristian, muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga grandemente. Y que se lo multiplique al doble, al triple. Y que él lo bendiga siempre. Ok. Esto para mí es mucho. Vaya. Y mientras, mientras tenemos acá la lista de los que habían donado. Desde lo en vivo que hicimos ahí para la Carmen. Que está Guato, Tencho, 4K, 10 dólares, GP, sin nombre, 200. Sergio Velázquez, 25. Gustavo Mendoza, 60. Carlos Rivera, 100. Carlos Monge, 60. Marina Muñiz, 10. Sandra Olívar, 20. Marco Herrera y Rosa, 50. Gabriel Rodríguez, 10. Benjamín Melara, 50. Ronald Trujillo, 100. Néstor Paredes, 25. Oscar Landa, 50. Wilfredo Calderón, 30. El Tis Premium Painting, 100. Molly B, 1,800. Y Noel Linares, 1,000 dólares. Noel, Noel, Noel. Vaya, entonces, total, 3,700 dólares recolectados. Así con la gente que mandó por fuera. Y en los Superchats también, me imagino. Cell, Superchats y Paypal. Y luego, pues, estaban los 300 dólares ya con esos 100 que le entró Pay. Entonces, estamos hablando de... Bueno, 3,500 de la cuenta GoFundMe también, porque al final retiraron algunos del dinero. Quedaron 3,500. Entonces, estamos hablando de total 7,500 con los 300 dólares que tiene Carmen. 7,500. Hasta el momento. Exacto. Ok. Entonces... Entonces, es de ver... Un aproximado. 7,500 tiene el de tu mayor. No, pero que no tome en cuenta eso. Lo que... Según la casa, cuánto es el presupuesto, Rigo. Aproximado. Yo sé que puede ser más o menos. Mire, él estaba proponiendo mejor de dejar el baño al lado de afuera. Pero con puerta adentro. Pero con puerta adentro. Para ocupar mejor el espacio. Casi como usted no sube en la casa de... El baño con acceso a... El baño con acceso a... El puerto adentro. Pero le pudiéramos dar un poquito más para acá. Para no avanzar mucho para allá también. Pues sí, o sea... Eso... Y aparte son... Son... Son tres paredes más para el baño. En cambio adentro solo es como una L. Porque ya se usan las paredes del cuarto. Ajá, un poquito menos. Pero ajá. Son cositas que se pueden ver. Pero lo importante es el cajón de 7 por 8, más o menos. Socaija, ¿por qué? Puede irse quizás hasta unos 12 mil dólares. Es que depende también... Vaya, si estamos hablando solo de ladrillos, ladrillos así rojos, sin repellar, es un precio. Ya repellado, es otro precio. Y le pones cerámica, aumenta más. Etcétera, etcétera, etcétera. Si dejas solo la tierra, es menos. Pero si le pones el cementado, encoquechado adentro, es otro precio. Más que todo está acá, le digo... Los matices. Si me dijo la gente en TikTok, tan cabros materiales, le damos a Carmencita. Sí, ayudémosla, por favor. Pero es que en TikTok tengo 40... Ah, no, sí, ahí no. TikTok es ladrón. Vaya. Pero bien. Entonces, don Rigo, ¿por cuánto se inclina usted? De un aproximado para tener ya un nivel. Sencillo, ¿verdad? Sin acabados. Solo el cuadro de la casa. El ladrillo, sin repellos, sin cerámica. Probablemente estamos hablando del cajón, las divisiones y el techo. Más o menos así, ¿verdad? No incluye el suelo ni nada de eso. El techo sí ya va incluido. Sí, ahí ya creo yo. Sí, el techo sí. Pero ya con todo, con todo eso. Yo diría que por los 12, arriba de 12. 14 mil. Como 14. Mira, una casa ya terminada con ese tamaño, yo diría que 15 mil dólares todavía, ajustadita ahí algunas cositas que todavía faltarían. Incluyendo cerámica, instalación eléctrica. Ah, también la instalación, ¿cierto? Las cosas del baño. Ah, es que construir con ladrillo rojo también se va bastante tabla, ¿verdad? Por la madera que se tiene que comprar, tabla y todo. Pero ahí bajaría un poquito si acaso los ladrillos los consigue a un mejor precio Don Lolo. Estamos hablando de que si los ladrillos tendrían que comprar, pero como ahí está la ventaja de que, pues a él tal vez le pueden hacer un descuento y regalarle algunos. Podría bajar ahí. No es mucho. Ajá, pero le podría, por ejemplo, ya, podría ayudar eso para el repello. Ajá, exacto. O sea, ahí se va ajustando, pues. Hola. Pero yo sí recomendaría que quizás Don Lolo hablara con el patrón de él, vaya para tener una idea. Ya más, algo más concreto. Ajá, o en realidad le va a regalar una parte. Ajá, y la otra. Porque eso ayudaría mucho para que él también se acople al presupuesto que se tiene. Ajá, pues sí, este, aunque yo diría de que para hacer las cosas como tienen que ser, que no tanto acoplarse al presupuesto, sino acoplarse al tamaño que se quiere y a lo que se quiere, al diseño. Y, pues ahí seguir echando ganas y ver cómo se completa. Sería lo mejor porque en el 4K nunca hemos dejado las cosas a medias. Sí lo hemos dejado, por ejemplo, tal vez repelladas, no. Porque la, por ejemplo, la de Pei no está repellada. La, la de Pululo, pero era bloque, era diferente. Con la de Lolo creo que pasó eso, porque el presupuesto que se tenía no alcanzó, pero ahí se vio cómo se... Se ajustó. O sea, lo que Lolo quería en el momento, pues, tampoco necesariamente que sí le va a poner cerámica, por ejemplo. Pero sí se puede dejar ya encementada por dentro. Que eso sí es necesario. Ya se le pone la cerámica. Pero lo principal es la casa. La casa, el techo, las divisiones, el baño, puertas. Cementado adentro. Esa es la más principal, que no se moje y que no se caiga sol. Por eso digo, vaya, si digamos que el presupuesto no alcanza para el encementado, por dentro, pues, vemos cómo se le hace, pero tiene que quedar encementada por dentro. Por lo menos. Ajá. Si no alcanza las ventanas y balcones y las van a poner, pues, completarlo, pero tiene que terminar, quedar terminada por lo menos habitable. No lo vamos a dejar a media de que vaya hasta el cajón, pero no está habitable porque no hay puertas ni ventanas ni balcones. No lo vamos a dejar así. No lo vamos a dejar así. Sí, como sea, no lo vamos a dejar así. Pues sí, se tiene, se tiene que, tiene que quedar habitable. Un proyecto terminado. Ajá, exactamente. Así que, don Rigo, ¿alguna otra pregunta? ¿Cuándo podría empezar usted? ¿Cuándo le empezamos, don Lolo? ¿Cuándo usted calcula que, cuánto tiempo calcula usted que se puede terminar? Sí, porque habíamos hablado con él de que tiene unos hijos ahí que también pueden trabajar. No sé cuánto sembrado disponible él porque, bueno, acá estoy yo y el tipo también. Pueden echar la mano también, para un poquito bajar un poco la mano de obra. Sí. Aunque usted tiene que ver que tanto le permite trabajar bajo el sol por el problema que tienen los riñones también. Sí, más que todo, yo me gusta trabajar de la buena mañana porque ya de las 10 en adelante ya me cuesta el problema que tengo. Pues sí, tiene que cuidarse. Yo sé que quiere echarle ganas a usted. Yo sé que quiere usted también decir, yo también fui parte de esto. Pero también tiene que pensar en el futuro, en la salud. Porque yo sé que mi papá es un hombre trabajador, va, y todo, va. Y luchador, él sí, luchador, va. Sí, igual. ¿Por qué no leo la hija así? Mire, yo sé las ganas que él tiene de decir, va, yo no puedo colaborar con esto. Económicamente. Ajá, económicamente, pero puedo, ajá, ayudando. Pero fíjate que al final, si el patrón le hace buen descuento o le regala, como sea, él está colaborando porque él es el que se ha matado todo el tiempo ahí trabajando. Sí, como 40 años. ¿De cuántos años empezó a hacer poes de no tegra? ¿Como de 5 o más? Sí, como de 8 años. Ah, de 8. Pegando, hacer lo más mínimo ahí. ¿Vai? Pero ya de aprender a hacer poes de no tegra, ya 32 años. Imagínate. Sí, sí. No le fueron tejadas por todo, no? Ja, de verdad. Como me están quejando. Ahí aguantaron. Entonces, sí, ya tiene. Lo tendría bien merecido. Lo tiene bien merecido. Pero igual, o sea, si acaso un descuento por ahí grandecito, lo que sea, pues ya, ya es algo. O sea, el señor sabe que tiene la mejor disposición, para que le diga que hasta el camión le va a prestar y todo. Es como cuando en las maquilas le dan su tiempo. Pues le dan el dinero, porque cuando tiene tiempo de trabajar, algo así sería, si le dan esa bendición a él. Ajá, así es. Vaya, entonces, sí, debería cuidarse, no, Lolo, porque no vaya a ser que por usted, con las ganas que tiene de meterle aquí al trabajo, echarlo adelante, pero no va a ser que su salud empiece a deteriorarse y al final sea peor para la Yeli.